Sin un amor La vida no se llama vida Sin un amor Le falta fuerza al corazón Sin un amor El alma vuelve derrotada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor Le falta la canción No me dejes de querer Te pido No me marias a ganar Me olvido Sin un amor Sin un amor Le falta la canción Es esperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor Sin un amor Sin un amor La vida no se llama vida Sin un amor Le falta fuerza al corazón Le falta fuerza al corazón Sin un amor Sin un amor El alma vuelve derrotada Desesperada en el dolor Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor 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 Gracias por ver el video.